¿Entonces fue una cirugía cardíaca? Sí, pero ahora estoy bien. Todo está bien. Ya no me molesta para respirar. ¿Pero cómo? ¿Quién pagó esa cuenta? La señora Kimet, mamá. Claramente la señora Kimet hizo mucho por ustedes. Lo que no entiendo es por qué fue tan descortés conmigo anoche. ¿Fue descortés contigo? No lo sé. Quizás estaba enojada por otra cosa y simplemente fuiste en un mal momento. De todos modos, debemos ir a agradecerle, ¿no creen? No podemos comportarnos como si nada hubiera pasado. Ya tenemos que irnos, Elif. El chofer sigue esperando afuera. Sí, cariño, ayúdame a recoger esto. Así terminaremos más rápido. Nosotras tenemos que irnos. Tú descansa bien, ¿de acuerdo? Pero, ¿no tienes que ir a trabajar? Es cierto, lo había olvidado. Bueno, Nazli y yo podemos ir, ¿sí? Y tú ve a trabajar. De acuerdo. Vámonos, mamá. Quiero conocer pronto mi nueva escuela. Vamos, mi niña. Ay, Dios mío, dame fuerzas. Ayúdame. ¿Aló? ¿Con ella? ¿Control de qué? ¿Es hoy? Claro, claro, sí iré, sí iré. Gracias, nos vemos pronto. Ay, Elif. Don Caramán, hola. Hola. Yo lo llamo porque me acaban de contactar desde el hospital. Hoy tengo control y quería saber si iríamos. No tengo problema en ir sola, pero sí me quiere acompañar. Por supuesto, claro que iremos. ¿A qué hora es? A las tres. De acuerdo. Paso por ti a la una y media. No, no se moleste, don Caramán. Puedo ir directo al hospital y nos encontramos allá. Bueno, como tú quieras. Está bien. Ah, don Caramán, otra cosa. Con todo el ajetreo, casi olvido decirle que mi mamá llegó anoche. ¿Tu mamá? Sí, tuvo una audiencia ayer. No nos dijo nada para sorprendernos, pero llegó a la casa anoche, después de la cena. Cuánto me alegro, Elif. ¿Lo ves? Ya tienes a tu madre otra vez. Yo también me alegro mucho, pero, don Caramán, usted sabe lo que pasa. Estoy nerviosa porque descubre que estoy embarazada. No estoy segura de cómo podría reaccionar. Es cierto, pero no te pongas nerviosa. Ya encontraremos alguna solución. ¿Ella está en casa ahora? No, salió. Fue con Nazli a su nueva escuela. Eso es otra cosa. Nazli estaba encantada y quería agradecerle por todo. Estaba loca de alegría. No hay de qué. Bueno, entonces nos vemos a las tres en el hospital. ¿Estás segura? ¿Puedo ir por ti? De verdad prefiero ir por mi cuenta. No quisiera que mi mamá nos viera y malinterpretara las cosas. Está bien. Entonces te veo más tarde en el hospital. De acuerdo, nos vemos. No, 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 no. De nuevo lo hizo esperar, ¿no? No te preocupes. ¿Estás emocionada? Sí, siempre me emociono con los controles. Te confieso que también estoy emocionado. ¿Se da cuenta lo grande que debe estar el bebé, don Caramán? No lo sé. Vamos, llegaremos tarde. Mejor entremos. Está bien. Todo se ve muy bien. Su hijo está muy sano. Su madre lo ha cuidado bien. Se ha estado alimentando bien, ¿cierto, Elif? Sí, muy bien. Eso es muy importante. Además de los factores psicológicos. Durante el embarazo, el bebé lo siente todo. Cualquier disgusto, angustia, temor, el bebé sentirá todo como si fueras tú. Así que recuerda, mantén siempre una actitud positiva. Ve la vida y el mundo con optimismo. No te deprimas. No te deprimas. ¿Está bien? Lo intentaré. También te recomiendo que camines al aire libre. Y asegúrate de consumir pescado, carnes, frutas y vegetales, por favor. ¿Ya eligieron un hombre para el bebé? Aún no. Es una difícil decisión. Mira qué pequeño es. ¿A quién cree que va a parecerse? No lo sé. Espero que se parezca a usted. Va a ser todo un galán. ¿Puedo quedarme con esto? Claro. ¿Estás bien? Por esconderle la verdad a mi madre, tuve que decir muchas mentiras, don Caramán. Solo me acordé de ella. Escucha. Si lo que quieres es contarle la verdad a tu mamá, hazlo. Podemos decírselo juntos. Yo le explicaré todo. Que no hiciste nada malo. Don Caramán, no estoy lista para eso. Nazli sí fue capaz de entender, pero no sé si mi mamá sea tan comprensiva. Necesito esconderle un tiempo más. Dime, Selin. ¿En serio? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Era por mi reunión en Ankara. Se canceló. No te sientas mal. No te preocupes tanto. Recuerda a la doctora. Lo que tú sientas, lo siente el bebé. Tienes razón. Pero no puedo evitarlo. Lo hago inconscientemente. Tienes que distraerte. Vamos. ¿A dónde? ¿Recuerdas tu deseo de cumpleaños? Dame un momento. Lo vas a cumplir. Hoy iremos a hacer realidad tu deseo. Pero mi mamá, ¿qué es lo que dirá al respecto? Estará preocupada. Puedes estar con ella cuando llegues a casa. Pero, don Caramán, no iremos a salir de Estambul, ¿o sí? Vamos, levántate. Deja de hacer preguntas. Solo sígueme. Sí. Sí. Don Caramán, ¿dónde me está llevando? ¿Ya salimos de la ciudad? Ya llegaremos. Sé paciente. Hoy no llegaré tarde a casa, ¿o sí? Le dije a mi mamá que tenía que trabajar en el restaurante de Don Celal. Se va a preocupar por mí si llego tarde. ¿Podrías relajarte un poco, Liv? ¿Recuerda lo que dijo la doctora? Aire fresco, comida sana. Tienes razón. Veo que no estás usando el collar. ¿No te gustó? Por supuesto que me gustó. No puedo mentirle. Pero la verdad es que se me rompió. Bueno, no importa, dámelo a mí. Yo lo mandaré a reparar. Hermana, ¿dónde estás? Llegaré por la noche, cariño. Enviar. Don Etén regresará a las dos de la tarde y su itinerario de reuniones en Ankara ya está listo, Don Caramán. Muy bien, muchas gracias. ¿Necesita algo más? Me gustaría un café si no es molestia. Enseguida, señor. Está bien, Emine. Y ten mucho cuidado. Recuerda que el doctor dijo que estuvieras controlándolo todo el tiempo, ¿sí? Claro, querida. Te llamo más tarde. ¿Puedo pasar un momento? Claro, Shukran. Vaya que tienes suerte. Caramán te debe amar mucho. ¿Por qué? ¿Qué te hace decir eso? Encontré esto entre las facturas de Jakub. Esta es de Caramán. ¿De qué es? Bueno, miré rápido, pero al parecer es de una joyería. Caramán te compró un hermoso regalo. Sí, muéstramelo. Tengo curiosidad por ver esa joya tan costosa. ¿O acaso no era para ti? Por supuesto que era para mí. Entonces, muéstramela. Ay, si Jakub me comprara un regalo así, no me lo sacaría ni para dormir. La piedra se cayó, tuvimos que devolverla. Ah, ¿se le cayó justo después de comprarla? Ay, pero qué lástima. Eh, a juzgar por el regalo, parece que ya hicieron las paces. Un hombre gasta esa cantidad de dinero solo en la mujer que ama. En fin, tengo cosas que hacer. Solo quería felicitarte. Úsalo en ocasiones especiales. Espero que este regalo sea para mí, Caramón. Y que no sea para quien estoy pensando. Adelante. ¿Puedo pasar? Defne, bienvenida. Muchas gracias. Andaba aquí cerca y decidí pasar a verte. ¿Tu papá está bien? Sí. Está mucho mejor. ¿Quieres beber algo? Salgamos a algún lugar esta noche. Hace tiempo que no hacemos nada solos. Defne, ya te lo dije. Ve a Juan Cara esta tarde. Entonces, ¿cuándo podremos salir los dos? Es difícil decir cuando el trabajo lo permita. Entiendo. ¿Te pasa algo? No. ¿Por qué tendría que pasarme algo? Dígame. Ah, cierto, ya voy. Ahora tengo que irme a una reunión. ¿No? ¿Cuál fue el último regalo que me hiciste? ¿Por qué preguntas eso? ¿No lo recuerdas, verdad? Yo tampoco lo recuerdo, pero fue hace tiempo. Como sea, te dejo para que trabajes. Que te vaya bien. Nos vemos. Claramente el collar no era para mí. Estoy segura que era para Elif. ¡Gracias! 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 Sabía que no te comportarías. ¿Qué estás mirando? ¿Sabes bien a qué me refiero? La verdad, no tengo idea a qué se refiere. ¿Quién te compró ese collar? Fue Karaman, ¿no es así? ¡Mírame a la cara cuando te hablo! Sí, señora Defne, don Karaman lo compró. ¿Acaso no te advertí que dejaras en paz a mi esposo, Elif? Señora Defne, nadie está haciendo nada malo aquí. Ya conozco cómo funciona esa mente retorcida tuya. Sé que estás intentando seducir a Karaman, pero sin importar lo que hagas, no dejaré que eso pase, ¿me entendiste bien? ¿Qué estás haciendo, señora? No me pongas a prueba, Elif. Si no dejas a Karaman en paz, voy a matarte, ¿entendiste? ¡Voy a matarte! Señora Defne, Fuera de aquí. ¿Y qué pasa si no me voy? ¿Me vas a acusar con Karaman? No necesito acusarla con nadie. Sé defenderme bien sola. Te juro que nunca lograrás quitarme a Karaman. Nunca te entregaré a mi esposo sin importar lo que hagas, ¿me oyes? ¡Largo de aquí! ¡Nos en gramas, ¿Qué pasa? No pude decirle todo lo que yo quería. De verdad, no te reconozco, Defne. Incluso estaba desafiante. No sé quién se cree que es. No es más que una pueblerina con el sueño de ser rica a costa de otros. ¡Nada más! Está bien, querida. Cálmate un poco. No puedo calmarme, Mine. Pensé que todo desaparecería con el bebé, pero mira. ¿Por qué ellos siguen viéndose? Incluso le ha hecho regalos. Entonces, ¿crees que don Caramán y el Ibson... ¿Cómo decirlo? Caramán es inocente, Mine. Todo esto es obra de un oportunista que ha tenido suerte. Se aprovecha de la compasión. Conozco bien a las de su tipo. Caramán tiene buen corazón y es un hombre dulce. Claro que lo iba a seducir. Entonces hablarás con don Caramán. No lo sé. Cada vez que toco el tema, discutimos, Mine. Sé que tengo razón, pero con cada discusión que tenemos, Caramán se aleja más de mí. Pero te estás rindiendo antes de tiempo, Defne. Lo mejor que puedes hacer es hablar con él y seguramente te dará una explicación. No lo sé, Mine. Caramán iba a viajar a Ankara hoy. Hablaremos cuando regrese. Además, ya estaremos más tranquilos para entonces. Iré a preparar un té. Eso te hará sentir mejor. ¿La seguimos, señora? ¿La seguimos, señora? Bienvenida, querida Defne. Gracias. Déjame preguntarte, solo por curiosidad, ¿ya reparaste la joya que se te había roto? ¿Y por qué te interesa tanto mi joya? Ay, cariño, no me interesa tanto. Quería verla. Por eso insisto tanto en preguntarte. No te metas más, Shukran. Le abasta. No te enojes conmigo. Tan molesta que estás últimamente. ¿No te habías reconciliado con Caramán? Ya es suficiente, Shukran. Deja de meter la nariz en la vida de los demás. Ay, cariño, no te la pregunto de curiosa. Estoy preocupada por ti. Después de todo, somos cuñadas, Defne. Tranquila, Shukran. No necesito que te preocupes por mí. ¡Eh, ya basta de hablarme así! Solo quería saber si estabas mejor. ¿Qué te importa? ¿Sabes qué? Me aburriste, es lo que quieras. Ya me cansé de ser tu amiga. Me tenían amenazado, Mirjén. Tenía que irme. ¿Quién te amenazó? Don Sihan y Jakub. Eso es mentira. ¿Por qué mi papá haría una cosa así? Me tendieron una trampa para inculparme de todo el trabajo sucio de la empresa. O me quedaba y me hundían, o hacía lo que me decían. Me resistí, pero siguieron las amenazas. Después hicieron parecer que morí en ese accidente. Y me enviaron al extranjero. Sé que eso no es verdad. Dime la verdad. Escúchame, Mirjén. He cometido muchos errores. No puedo negarlo. Pero el único motivo por el que los dejé fue por las presiones de tu familia. No quise decirle la verdad a Kerem. Saber esto sería demasiado para él. Pero sí tenía que decírtelo a ti. Tú tenías que saber la verdad. Si no, nunca me perdonarías. ¿Merjén? 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 ¿Dónde está papá? ¿Qué pasa, Mergem? ¿Qué tienes, hija? Mamá, ¿dónde está papá? Está arriba, en su estudio. ¿Mergem? ¿Qué pasa, suegrita? ¡Mergem! ¡Mergem! ¿Papá? Dime qué te pasa, hija. ¿Cómo fuiste capaz de esto, papá? ¿Me puedes decir de qué me hablas? Ya sé que Kadir está vivo. Papá, tú lo sabías y me lo ocultaste todo este tiempo. Me dijiste que había muerto. Me hiciste sufrir durante años. ¿Cómo pudiste ocultarme algo semejante? ¿Acaso no sentiste pena por mí? Hija, hay cosas que tú no sabes. Tú también sabías la verdad, mamá. ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Y hacerle esto a mi hijo. Kerem era un bebé entonces. Tuvimos que hacerlo, hija. Es cierto que te mentimos. Pero fue por tu propio bien. Esa mentira arruinó mi vida, papá. No me vengas con el cuento de mi propio bien ahora. ¿Qué clase de padre es capaz de hacerle esto a su hija? ¿Qué hice para merecerlo? Sufrí todo este tiempo. Y tú me consolabas, papá. ¿Cuántas veces no lloré en tu hombro? Pero pensé que eras mi roca. Eras el único refugio que tenía, papá. Jadir, no sé qué fue lo que él te dijo. No lo sé. Pero esto es mucho más complicado de lo que crees, hija. Jadir es tan culpable de esto como yo. Todos son muy buenos para echarle la culpa a cualquiera en vez de asumirla. Pero la que se quedó sola con un hijo en brazos fui yo. Yo soy la única que no tuvo culpa. ¡Qué rápido juzgas a mamá! Pero tú no eres ningún santo. No existe ningún santo en esta casa. No existe ningún santo en esta casa. ¿Qué? Mer-Yem espera. Calmémonos y conversemos, te lo pido. ¿Quieres? No hay nada más que hablar, Shukran. El solo respirar en esta casa es un sufrimiento. Yo te encuentro toda la razón. No sé cómo pudieron hacerte algo semejante. Sí. Yakub también sabía de todo esto. Si quieres, pregúntale. ¿Entonces tú también sabías que Kadir estaba vivo? Yo no sabía nada de esto, te lo juro. Como sea, Shukran. Y dime, ¿dónde tienes planeado ir ahora, Merjem? Me voy a vivir con Kerem. Ya no tengo ninguna intención de quedarme aquí. Merjem, no te vayas, hija. Si todavía te importa un poco, no te vayas, por favor. Siempre has sido mi princesita. Papá, suéltame. Merjem, por favor. Dije que me sueltes. Dele un poco de tiempo. Vamos adentro. Se calmará en unos días, lo sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina